La movilidad es la clave de la sostenibilidad urbana. La manera como construimos nuestra infraestructura de transporte y los servicios que prestamos determinan la forma como nos movemos y como crece la ciudad. Bogotá se destacó al principio de la década pasada por haber avanzado muchísimo en movilidad sostenible con la implantación inicial de Transmilenio que fue muy bien recibido por la ciudad, con las primeras ciclorrutas, con algunos espacios peatonales, con la implantación del pico y placa, con el tema de la sobretasa de los combustibles para desincentivar el uso del vehículo particular y se volvió referente mundial. Sin embargo, ese impulso inicial de los primeros años de la década pasada no ha sido sostenido y la ciudad no ha seguido construyendo sobre los planes que tenía. Tampoco inició el metro que debía iniciarse para el año 2016 después de tener ya una red de más de 300 kilómetros de corredores troncales de transporte masivo y la ciudad ha venido deteriorándose en su movilidad, ha venido deteriorándose en la calidad de servicio y un tema muy grave es que no reemplazamos los buses que debíamos haber reemplazado desde el año 2011, no los reemplazamos y hoy son buses muy viejos en unas condiciones muy precarias para el servicio de transporte masivo. La oportunidad que tiene esta ciudad es volver a retomar ese camino, ese camino de la movilidad sostenible, pero haciendo inversiones, haciendo cosas que realmente beneficien la movilidad de la mayoría de los bogotanos, porque la condición actual realmente es muy precaria y necesitamos realmente que la ciudad avance. Nos hemos dedicado mucho a discutir y hemos hecho poco en los últimos años.